Pues si es voluntario, si se están divirtiendo, pues... Si es consensuado, ya está. Pues sí, pónganse a romper tablas. O sea, yo más bien diría, no se... Hagan otra cosa y no se pongan a romperse tablas en la frente. Pueden hacer algo... O sea, a mí no me dan risa los bailes de TikTok y eso, pero pues la naturaleza de las redes, hacer bailecito, coreografía, me parecería un poco más constructivo que romperte tablas en la frente. Pero si quieren hacerlo, pues dense, ¿no? Bueno, mi opinión es... Vamos con Yuri, que ya está ahí. La gente está muy mal últimamente, ¿no? Pues, o voy aburrido. ¿Qué te digo? Y para muestra un botón, ¿qué nos tienes a las dos, cara? Les voy a contar paso a paso qué sucedió con Tadeo, el pequeñito cuyo cuerpo fue robado de un panteón aquí en la Ciudad de México e ingresado al penal de Puebla. Hoy es un día cruzal en el caso, asegura Barbosa. Y en Tijuana exige justicia para la periodista María de Lourdes Maldonado. Fue asesinado anoche, luego de dos años de haberle pedido protección a López Obrador, pues temía por su vida. Y justamente el presidente ya dejó testamento político. Por si algo le pasa, ya verá lo que dijo después de varios exámenes de corazón y un cateterismo que le realizaron el viernes. COVID-19 fue la primera causa de muerte en la primera mitad de 2021. Superó incluso enfermedades de corazón y diabetes. Con una lluvia de fuego, así regresa Leonardo de Lozán con su nuevo álbum. ¿Para cuándo las presentaciones? Yo voy a platicar con él en un ratito. Con esto y más, chuladas, a las dos en el tres. Ahí le dejo un beso a mi amigo Leo, querido. Yo, a ti, Yuri, nos vemos a la próxima. A usted. Bueno, ahorita nos vemos, chuladas. Chao. Marlene. Uf, llámelo. Qué fuerte. Sigamos trabajando. Bueno, sabemos que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas.